Ya vale, estoy aquí molestando un poquito antes del vídeo, un poquito de spam, un poquito de spam Os recuerdo que tenemos el sorteo, sorteazo de una Nintendo Switch o Play 4, lo que prefiráis Y está aún abierto hasta el día 6, 6 de enero, o sea aún quedan 12 días cuando lo estoy grabando esto No sé cuántos días quedará ahora mismo, según cuando lo veáis Tenéis en la descripción el enlace, para participar es muy fácil, tenéis 12 opciones de cosas que podéis hacer Desde seguirme en Twitter, Instagram, Youtube, Facebook, sitios que ya me seguís a ver, otras veces no Vosotros veréis si queréis hacer más o menos, cuantas más hacéis, más posibilidades tenéis Y el ganador se va a llevar una Nintendo Switch o una Play 4 Obviamente da igual de dónde seáis, podéis participar sin problema Ya me quedaré yo personalmente, que soy el que hace el sorteo por mi cuenta De que os llegue todo, así que nada, no os molesto más, pero si queréis participar, oye, en la descripción lo tenéis Dentro vídeo Hoy estoy... enfadado Y diréis, barico, ¿enfadado por qué? Bueno, 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 a ver Si ya estoy un poquito más pequeño A ver, a ver, a ver No estéis enfadado, simplemente estaba muy contento por Navidad Y estoy... he visto cosas que me han indignado Me han indignado un poco Y me han roto el espíritu navideño Me parece que me hayan roto el espíritu navideño Que lo sepáis Que lo sepáis A ver, os voy a poner en situación Bueno, ofertas Pues supongo que solo he visto que hay ofertas, ¿no? Solo he visto todo He dicho, bueno, cada uno verá por su precio Que si mil gemitas de nada O una carta de legendarias 11 euritos por esto 22 por esto 55 por esto Vale Vale Ahora vamos a... a recordar un poquito Las ofertas antiguas Solo acordáis Corría ahí el 2016 Hace dos años ya, hace dos años ya En Navidad Y os acordáis las ofertas? Mirad, os las voy a dejar por aquí Os voy a dejar por aquí arriba Mirad, por dos de valor Por dos Por dos 1.200 gemas Y un bonito cofre gigante Por 5 dólares En euro era lo mismo 5 euros ¿Qué era llamar por 5 euros? Bueno, por 5.50 500 gemas ¿Eso era por dos? No Eso era por 3 por lo menos Fácil, ¿eh? Pero bueno, vale Vamos a decir que era por dos Muy bien Luego por 10 dólares Que ahora serían los 12 euros esos Que daban Ni más ni menos que 2.500 gemas Y un cofre mágico Y decía, hostia 2.500 gemas Y ahora por 10 dólares Por 10 euros en este caso Te dan eso Te dan Eso Pero luego te iba A 20 dólares Y te dan 6.500 Gemas Y un super mágico Ahora por 20 dólares Bueno, por 20 euros ¿Qué te dan por 20 euros? Te dan 2.000 gemas O sea, 4.500 gemas menos Te dan un poquito de oro, sí Un par de toques impestosos Y un legendario que has pegado con super mágico Pero bueno Vale Digamos Eso fue La oferta de lanzamiento De 2016 en Navidad Vale, 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 vale Aceptamos eso Aceptamos eso Aceptamos Vámonos Algo más reciente Os lo pongo también aquí arriba Esto lo recordaréis Fue de hace Una semana como mucho Si me equivoco Vale ¿Qué había? 500 gemas 8.000 de oro Por 3 de valor Con un emote Oh Lo abrimos aquí en un vídeo Si acordáis Dos tokens Uno épico Otro de estos Y un cofre de estos Súper rápido Que estaba bastante bien Oferta que yo de ahí mismo dije Oye, pues la oferta No está mal O sea Para lo que es Las ofertas actuales De Clash Royale Que dejan bastante Que desear Está bastante bien Pero Espera, espera, espera Lo voy a poner aquí Mágicamente Dos Vale, comparamos con el de al lado Bueno Vemos que el precio es el mismo El cofre es el mismo Y diremos Hombre, pues el mismo El mismo de oferta Espera, espera, espera Vamos a pararnos a analizarlo Cofre mega de relampo Correcto Emote Correcto Por 3 de valor Correcto Pero Aquí empieza a no haber similitudes Por una parte Bueno, aparte de que Uno es Un Un bolito mago Haciendo así Y otra vez Un bolito negro Levantando unas pesas Pero eso no es el punto ¿Qué diferencias hay? Primero De 300 gemas 500 Pero nos han quitado 200 gemas Porque sí De una oferta Que estaba bien Y por otra parte De 8000 de oro A 5000 3000 de oro Porque sí Pero es que encima de todo Nos han quitado El token épico Que ya de por sí Ya de por sí Yo me quejaba De que los tokens Hubiese que comprarlos Cuando 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 al comprarlo Y te lo regalaban Y tal En la oferta Si acordáis Un vídeo Hace ya un par de meses Al menos Tú con ese token Podías intercambiar Ya ni eso Porque claro La compras tú Pero si tu compañero De gran no tiene token No puedes intercambiarlo Ahora ya no solamente Hay que hacer eso Lo que necesiten Sino que encima de todo No te dan el épico O sea Nos quitan 200 gemas Nos quitan 3000 de oro Nos quitan un token épico Sigue poniendo que es por 3 O sea Yo A ver A ver A ver Yo os lo digo Yo estudié ingeniería Y no la termine Es cierto Es cierto Pero yo os digo Que si 5 manzanas O 6 manzanas Son el triple de 2 manzanas Si tú quitas la manzana No puedes seguir diciendo Que es por 3 No será por 3 Será menos O antes sería más Pero no puede ser lo mismo Pues Supercell Si Supercell quita cosas Y mantiene que es por 3 ¿Por qué? Porque es más llamativo poner ¡Es el triple de valor! Siempre es el triple de valor todo Siempre es el triple de valor No amigos Eso no funciona así ¿Por qué bajan la oferta? No tiene sentido Es que Yo de verdad Yo de verdad Ya me duele el pecho Porque hay un momento En el que digo Joder Yo en un vídeo dije Esta oferta me parece muy buena Además dije Buah Pues al final me ha gustado más este cofre El cofre es la segunda oferta Esta oferta es mejor Y van Y la sacan De nuevo Pero bajando la calidad ¿Pero qué ha pasado? O sea De verdad lo digo ¿Qué ha pasado? No entiendo Yo no lo entiendo O sea De verdad Me he levantado Digamos Mosqueado Cuando he visto la oferta Porque me he puesto a mirarlo Y digo Yo juré Que quede más gemas Pues yo también digo Ah ¿Cuál lo puedo comprar? Al final he llegado a la conclusión De que la única que merece la pena Comprarme un poco Es la de 55 euros Y no lo voy a hacer Porque es un poco cara Pero es la única que dice Bueno Por 55 euros Te da 5000 gemas Que si compras gemas En la tienda Si te das cuenta Por 55 O sea 6500 Bueno Pierden 1500 gemas Y te dan Un cofre de los tochos Vale No Dos coches Un cofre de los tochos Lo que vale bastante Te dan Un par de tokens Y te dan 210.000 de oro Bueno vale Ahí Podemos empezar a plantearnoslo Pero las otras ofertas Han empeorado ofertas similares De hace poco O sea Si os dais cuenta Cada vez ponen Ofertas de las cuales decimos Joder Esta es peor que la anterior Pero es que Es peor que la anterior Y es mejor que la siguiente O sea Cada vez son peores ¿Estamos entrando en un bucle En el que al final Las ofertas Serán peores Que lo que se paga En la tienda? Yo espero que no Pero ¿Habrá algún día Que por 110 euros Haya oferta Por 3 Que te de 12.000 gemas? ¿Crees que llegaremos a eso? Porque yo la verdad No lo entiendo del todo O sea Ya os digo Aquí me parece De 4 ofertas que hay La máscara se salva un poco Tiene sentido Porque claro Ellos quieren que te darte la máscara Y no es que se salve Que diga Es un ofertón Simplemente que Te da cosas Que quizás Las prefieres Respecto a Compartir directamente La tienda Las gemas Vale El resto Esa es mi opinión Sobre el resto ¿Vale? O sea No Y no hablamos ya Del cachondeo Del cofre de la suerte Que dice Bueno El cofre de la suerte Te da Una legendaria Que es el montaganero ¿Vale? Por mil gemas Mil Gemas Repito Mil Gemas ¿Vale? Y te da 20 especiales Dos épicas Y luego te atrasan 77 Comunes Y mil sentenadores O sea Un truño Pero un truño Un truño gordo Bien gordo Por favor No está bien En general Ya os digo La oferta Me trae decepcionando Una detrás de otra Cada navidad Ya Y estas pusieron Las pedidas muy altas La primera navidad Las que pusieron Las ofertas buenas Las que enseñé al principio Pero es que la navidad Siguen siendo Una peste Sinceramente No son buenas Y encima Si dentro de la misma navidad Te ponen unas peoras Que otras de repente Que me duele Me duele De verdad Parece que se están riendo de mi O sea Yo de verdad Lo siento un poco así Como que Un cachondeo Hace mi persona De Si si te gustó esa oferta Ja Pues ahora te quedas sin tenerla No tío No Está bastante feo No quiero tampoco Extenderme mucho Pegarme mucha chapa Pero la verdad Quería decirlo Porque luego La gente No sé Me parece que hay algo De lo que no se habla mucho Se pone algún tweet Suelto de vez en cuando Pues yo quería Hablar malo en un vídeo Y dejaros ver Sobre todo es que Lo que me molesta mucho Es la comparación De la oferta de esta semana Con la semana pasada Que sea igual Pero más mala Me parece que Estamos entrando En un bucle Que cada vez vamos Para abajo Para abajo Para abajo Y son ofertas peores En Brawl Stars Por ejemplo En Contraposición Han puesto ofertas chulas Han puesto cosas guay Han regalado cajas Que pasa Supercell Que si el juego acaba de salir Te esfuerza Porque la gente lo juegue Y si ya el juego tiene Una comunidad hecha Una base de jugadores Grande Ya dice Que os den No está bien O sea Currarlo un poco Yo de verdad lo digo Como llamamiento a Supercell Sé que no me ha decido Un puto caso Porque nunca Nunca ha ocurrido Pero Yo lo digo igualmente Hay que currarse un poco más Hay que Hay que echarle un poco más de ganas Creo yo Que las ofertas Sean un poco mejores Si total No sé si claro Siguen siendo Dinero a cambio de nada O sea A cambio de una moneda Ficticia en un juego Podemos hacerla en navidad Una vez al año Una oferta buena Que la gente Coja su ahorro Se lo guarde para navidad Y en navidad Se lo funda en el juego Hombre Hacedlo bien Pero no pongáis esta mierda No pongáis esta mierda Porque de verdad A mi Yo soy una persona que Mete dinero en el juego Porque creo contenido con ello sobre todo Que me gusta el juego Disfruto con él Y me gusta meterle dinero en el juego Porque me gusta apoyar Las cosas que yo disfruto Pero que me metáis esto De por tres valor Por tres valor Y sea una puta mierda A mi no me gusta A mi A mi A mi Me ofende un poco Un poco bastante Entonces Solo digo eso Curraros Lo poneros ahora Unas ofertas de año nuevo Mira Si es que estáis a tiempo Estamos a 26 de diciembre Año 9 Un ofertón Un ofertón Que te dé un puñado a gema Un puñado a gema Un puñado Pero que un puñado Un puñado muy grande Por no mucho dinero Y todos vamos a ser felices Vamos a aplaudir Si es que Somos todos tan tontos Y nos gusta tanto Clash Royale Que la oreja Mira mis orejas Que chiquitillas son Pues se van a alargar Aquí se van a poner a aplaudir La oreja Porque Es lo único que queremos Una oferta decente 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 Porque damos más cosas Pero eso es una de las cosas Ya habéis hecho Torneros globales Bueno Perfecto Habéis bajado un poquito El nivel del torneo global Que no se alonce Perfecto Unas ofertas buenas Y es que vamos En navidad Regalamos Clash Royale A nuestras familias Pero hacerlo 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 Y hacerlo Y con esto chavales Vamos a terminar por hoy Ha sido Más bien Un poquito de opinión Ya sabéis Si os gusta este tipo de vídeo Dejad un like Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el próximo Un saludo Hasta pronto Chau Chau